Mi nombre es Jacqueline, la canción es Beautiful. Cada día es tan maravilloso y de repente es tan frío. Ahora y luego me siento insegurado de todo el fallo. Estoy tan orgulloso. Estoy hermoso. No importa lo que dicen. Las palabras pueden traerme a ti. Estoy hermoso en cada forma. Las palabras pueden traerme a ti. Oh, no. No te traerme a ti hoy. No te traerme a ti. 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 No te traerme a ti hoy. No te traerme a ti. 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 No te traerme a ti hoy. 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 ¡Gracias!